Tuvimos una semana larga donde creo que hicimos una gran preparación, una semana muy muy buena en vísperas del difícil partido que tenemos contra San Luis mañana Un equipo que tiene una identidad, que juega bien, que tiene un entrenador con las ideas muy muy claras Y bueno, obviamente de puertas adentro, en referencia a lo que venimos haciendo o lo que hicimos en realidad el fin de semana pasado en Chivas Hemos tratado de seguir en esa búsqueda de un mejor funcionamiento, de un mejor mecanismo Como siempre digo, independientemente de los nombres Acá todos los jugadores que son parte del plantel es indispensable y es extremadamente importante que cuando les toque ingresar al campo sepan lo que tienen que hacer Entonces hemos hablado de nuestros errores, hemos hablado de nuestros aciertos, hemos hablado de nuestra búsqueda Ojalá que mañana se vea reflejado en el campo Y con respecto a Germán, por lo poco que lo conozco en presencia a Germán, es un chico primero súper profesional Que está muy a gusto en la Liga MX, que está muy a gusto en el Monterrey, que es feliz acá en México Y conociendo su entrega, sé que cuando le toque la oportunidad de defender esta situación lo va a hacer al máximo Porque Germán es así en cada una de sus acciones Entonces me enorgullece por él, verlo feliz y a raíz de eso que pueda esplayarse dentro de esta pasión Siguientes preguntas, como levantaron la mano, Aarón, Jaime y después Gilberto Profe, Aarón Hernández de Canal 6 Deportes Ante la situación que se encuentra Esteban Andrada por el tema de tarjetas amarillas, acumula 4 El riesgo que en dado caso será amonestado, podría perderse el Clásico Regio ¿Está en su mente guardarlo en este partido ante Atlético San Luis o es su arquero titular para este encuentro? Bueno, Esteban es el arquero titular, eso claro está Todos los que inician o que van a iniciar mañana desde el Vamos en San Luis Tienen el riesgo de ser sancionado o de, ni siquiera quiero decir la palabra para que no ocurra Porque es parte del deporte, pero no podemos entrar pensando en eso Esteban va a jugar, es un chico ya de experiencia, es muy profesional Se tienen que dedicar a atajar, de hacerlo bien Lo demás, no hay que ni llamarlo, no hay que ni provocarlo Entonces, Esteban va a arrancar mañana ¿Qué tal profesor? Buenos días, de este lado Jaime Mar para Cancha del Norte Teniendo en cuenta que lo de Esteban es por el caso de cuidarle una sanción Que ya nos comentó que no va a ser así, pero hay también temas de lesiones El caso de Esteban Medina, el corcho que también sabemos que estuvo con trabajo diferenciado ¿Cómo están estos jugadores? Y si tienen alguna baja más, no solamente para este partido Sino también pensando en lo que viene después de fecha FIFA, que es un clásico importante Sí, lamentablemente estamos con estos contratiempos que son parte de esta profesión Esteban ahí ya progresando para poder volver Jorge ya después del partido en Chivas sufrió un problema ahí en los lumbares Donde no se pudo recuperar, se hizo todo para poder estar el fin de semana Pero no llega al 100% y a mí el jugador que no está al 100% y que no se puede entrenar bien la semana Para mí no es el indicado para empezar Siempre las ganas de los jugadores están Pero bueno, seguirán recuperando Después de este partido tenemos un parate de la fecha FIFA Tenemos un partido amistoso que nos va a servir también para aquellos jugadores que vienen jugando menos Lo importante no es irse más allá Y sabe que lo más importante es mañana en San Luis y ahí nos debemos hacer un gran partido Hola profesor, buenos días Gilberto Balván para Onciderio Entendiendo que una de sus matices en el equipo es la presión alta Y que enfrente está un equipo que prioriza mucho la búsqueda del tercer hombre Y saltar líneas o buscar pase interior ¿Cómo hacer para que esa tendencia a saltar sobre el rival no termine por afectarles en el juego contra San Luis? Sí, bueno, la realidad es que se tiene que ver en el campo las cosas que hay que hacerlas bien Siempre dije que me gusta que mis equipos sean protagonistas Que estemos compactos, que tengamos solidez defensiva Y que después nos podamos adueñar de la pelota Porque no consigo otra manera de poder hacernos fuertes a través de ella Todo es válido en el fútbol Y están los equipos que juegan con menos posición y que juegan muy bien Y que son protagonistas también a lo largo de una temporada Nuestra búsqueda es otra El primer tiempo del otro día lo dije pospartido Que no me había gustado para nada Porque creo que fue el primer tiempo Que menos pases juntamos durante 45 minutos Y ese no es el equipo que quiero que se vea para esta institución Entonces a raíz de eso nos vamos a hacer O vamos a intentar ser fuertes mañana, dominantes Y después intentar vernos sólidos Obviamente con todas las matices que lleva un partido de fútbol Y con la fortaleza que tiene el rival Que repito que lo hace muy bien y que tiene una identidad Bueno, ahí nos vemos nosotros Dependiendo de cómo se nos vaya presentando el partido Y también de todo lo entrenado y hablado Así que estamos preparados para hacerlo bien Gracias, como levantaron la mano Diego, Oscar, Sergio y Mauricio Profesor Diego Armando Medina de TUDN Gusto saludarlo, buenos días Previo a dos clásicos que serían debut para usted En lo que significa el clásico Reggio Montano ¿Qué tan importante cree que sea el envío anímico Y el colchón de puntos que significaría Ganar tres puntos en San Luis? Y aunque ya nos da el indicio de que tal vez Para el de la fecha FIFA Pondría a algunos otros futbolistas Y le estaría dando prioridad obviamente Al clásico de liga Y si me permite una segunda ¿A qué cree que se deba que le ha costado al Monterrey ganar? Exceptuando el partido de Chivas Que claramente creo que fue el que usted mismo dijo Que menos le gustó, sobre todo el primer tiempo ¿Por qué le ha costado tanto ganar al equipo en seis partidos? Solamente tiene dos victorias Sí, bueno, primero No me lleves a los clásicos Porque quienes me conocen Saben que no me voy más allá del día a día Y lo primero es Bueno, ya hicimos un buen entrenamiento hoy Dejamos las cosas claras Para mañana Y mañana nos debemos hacer un buen partido En búsqueda de ese crecimiento Y de mejor funcionamiento Los clásicos están muy lejanos A mi manera de entender Y de vivir esta profesión Ya llegará el momento de hablar Post San Luis De los clásicos Bueno, después Entiendo que cada cambio Y cada proceso Lleva su tiempo Sí Intenté ocuparme el máximo posible Porque no No me esperaba ver Después de unas Semanas ya Acá con el plantel Y conociendo cada vez más A cada uno de los jugadores Que vayamos y hagamos Un mal primer tiempo En Chivas Sin excusarse Ni 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 ser Hipócrita Bueno, Chivas había ganado Todos los partidos Que había jugado de local Y no le habían convertido En goles O sea, claro está Que era una cancha difícil Pero independientemente De eso A mi no me contenta El funcionamiento No me contentó El funcionamiento Sobre todo Del primer tiempo Vamos a seguir insistiendo Para que lleguen más Más triunfos Estamos en la búsqueda Hay con qué Entonces Estoy convencido De que No hay Mejor solución Que seguir trabajando Y seguir insistiendo Siendo optimista Y teniendo mucha Armonía A la hora de trabajar acá Que la tenemos Institucionalmente Con el plantel Y seguramente Así lleguen los buenos resultados Gracias ¿Qué tal profesor? Por acá Buen día Oscar Gallardo De ESPN Profesor Hace algunos momentos Comentó sobre Lo que significa Para usted Que Germán Berterame Vaya con la selección mexicana Pero Me gustaría preguntarle Si Germán Le ha dicho algo ¿Cómo se siente él? Después de tener En el vestidor Alguien como Héctor Moreno Un referente En la selección mexicana Sabemos el pasado de Germán Que estuvo con inferiores De la selección de Argentina Un sudamericano También renunciar A la selección de Argentina Para Estar con México Lo que vivió Rogelio Funes Mori El goleador histórico Por acá Que en Qatar Al final No fue titular ¿Cómo se siente Germán? ¿Cómo está anímicamente? Sobre todo Entendiendo que puede impactar En el Monterrey Hoy Que es su delantero Mira Lo que puedo decir Que al Germán Lo veo muy bien Muy feliz Entrenándose al máximo Simplemente lo felicité Después de que llegó La convocatoria Te repito que Me expresó su felicidad De que haya llegado Entonces cuando un jugador Expresa su máxima felicidad Por el presente que está viviendo No hay mucho más para decir Germán se entrega en cada jugada Al máximo Desde su intensidad De su agresividad Es Su manera de vivir Este Este deporte Entonces no tengo ninguna duda Que donde le toque hacer Se va a entregar al máximo Después hay buenos resultados Y buenos resultados Como Como en todos los equipos Como en todos En todos los países Pero cuando vos rescatás Mínimo la entrega De un jugador de fútbol Hay poco para cuestionar Germán se va a entregar al máximo No tengo ninguna duda Si él no hubiese Deseado esto Enseguro hubiese levantado la mano Para que ni siquiera llegue La convocatoria Era un gran deseo de él Así que Bienvenido sea ¿Cómo estás? Profe Sergio Treviño Para Fox Sports Dos puntitas rápidas Digo Más allá de lo que has comentado De Germán Berterame De la actitud Y todo eso que puede aportar Me gustaría que nos describieras Un poquito Cómo es como jugador Germán Berterame Técnicamente O sea Qué le puede aportar En ese sentido A la selección mexicana Porque se está buscando Obviamente el delantero Que no pega Ahí en México Y si me permites una segunda En los últimos días Se ha mencionado Que Fernando Gago Podría ir al Boca Después de que Pues está con Chivas Y todo este tipo La pregunta va más allá ¿Tú crees que al Boca O River Plate Estos equipos que son De los mejores Que hay en el continente Se les puede decir Que no? O sea Se les niegue Primero Todo lo que pase Fuera de esta institución No me compete Muchísimo menos Voy a generar Una opinión Sobre Sobre un Un colega No sé si es real Si no es real Y tampoco soy quien Para decir Qué es lo que hay que hacer O qué es lo que no hay que hacer No, no Me debo a A Monterrey Demasiado trabajo Tenemos acá Y con respecto a Germán No hace falta que diga nada Germán es un jugador Súper intenso Que ataca muy bien Las profundidades Que viene Que participa también En la evolución del juego Que es rápido Que pelea todas Que en frente del arco También tiene muy buena definición Tiene gran salto Gran cabezazo Es un jugador muy completo A mí me Me gusta Me gusta muchísimo Estoy orgulloso de estar Hola, buenos días Martín Mauricio Bojardo Estadio Deportes Preguntarte Sobre el caso De Jesús Corona Has mencionado Cosas Muy bien De su trabajo Y cómo lo has visto En los entrenamientos Es importante Que Que volvió al gol Un Un referente De este equipo Y Y tú Cómo lo has visto Mentalmente Y físicamente Sus condiciones Bueno A Jesús También ya lo dije En otras oportunidades Conocida es La jerarquía Que tiene Jesús Por eso Se inició De tan joven Y le fue muy bien Y se fue a Europa E hizo también su carrera Y regresó Y me alegro De verlo feliz La verdad que lo veo Disfrutar En los entrenamientos Y él entonces Estando bien Creo que nos va a poder Ayudar a ser A ser mejores Cuando no lo vea bien No va a tener posibilidades De jugar Hoy por hoy Lo veo bien Entonces Creo que está siendo Participativo Lo dije Ante el partido Anterior Me decidí Me había decidido Por otro sistema Entonces Había quedado Afuera de ese sistema Carambiamos el entretiempo A pesar de sus imprecisiones Le pedía Que siga Dentro del partido Porque sabía Que un jugador Tan desequilibrante Como es Jesús Puede aparecer Y te puede Ayudar A generar un gol Bueno Justamente Le terminó Quedando a él Esa jugada Para darnos el empate Entonces Bienvenido sea Ojalá se agarre De este gol Para que Sume confianza Para que sume Credibilidad Y para que sume Entusiasmo Porque para mí Si bien En el fútbol Se deciden las cosas Por detalles mínimos La emoción Es gran parte O un factor Muy determinante Para que las cosas sucedan Entonces ojalá Que la emoción De Jesús A raíz del gol Y esta semana De entrenamiento Sea cada vez Mayor Que sea en evolución Y que lo podamos Disfrutar Y que nos ayude Ya casi para cerrar Ricardo Víctor Y Eric Con así como levantaron la mano ¿Qué tal profe? Buenos días Ricardo Olivares De Canal 28 Retomando un poquito El compromiso De mañana Contra el San Luis Es un equipo Que si bien No ha perdido Como local Monterrey Por su parte No ha perdido Como visitante ¿De qué manera Plantear ese tipo De encuentros Cuando obviamente Lo que se quiere A lo mejor Es no perder Esa racha Que tiene el equipo En el presente torneo? Gracias Y bueno Primero siempre Decimos que Independientemente De cuál sea el rival Y la cancha Nuestro objetivo Es el mismo Salimos a ganar A intentar hacer Protagonistas A veces salen Y a veces No salen Las ideas Que uno intenta Plasmar En la semana Por eso La búsqueda En este proceso Todavía Nuevo Para muchos jugadores La búsqueda De ese funcionamiento Que no tengo duda Que va a llegar Y cuando se aceiten Tantísimos movimientos Tantísimas cosas Donde el jugador Sienta Que da resultados Las cosas Van a empezar A fluir Muchísimo mejor Vamos a hacer Un equipo Vamos a terminar Haciendo un equipo Que maneje bien La pelota Que se adueñe De la posición Y que sea Un equipo difícil También Al cual le lleguen Y le conviertan goles Esa es la búsqueda Entonces Mañana tenemos Una gran prueba Y bienvenido O sea que sea Contra un muy buen equipo Que lo está haciendo Muy bien Bien lo dijiste vos Un equipo que todavía No ha perdido de local Nosotros no perdimos De visitante Bueno Eso tiene que ser Una motivación extra Para ir allá A hacer un gran partido Y ya tenemos ganas De poder hacerlo Gracias Gracias ¿Qué tal? Buen día Víctor Álvarez De ESPN Digital Evidentemente Como estratega Eres analítico En el fútbol No solamente En el local Evidentemente En todo En este caso En el caso De Germán Berterame Evidentemente Lo hacen un llamado Por esa necesidad Que tiene la selección Mexicana Supongo que Has analizado También O has visto A los que están Actualmente En el tricolor Raúl Jiménez Santi En fin Delanteros que están Por ahí ¿Qué argumentos Compete hablar? Y sería un irrespetuoso Si me pongo A hablar de jugador De la selección Mexicana Al cual ni siquiera Lo estuve nunca Como jugador A la hora de entrenar Lo que sí puedo asegurarte Que Germán Se va a entregar Al máximo Porque es su manera De vivir Cada acción Dentro de este deporte Y si los extranjeros Tienen que dar el doble No sé Cómo culturalmente Lo viven Lo que sí puedo decir Que el jugador Que va a la selección Sabe de la responsabilidad Que tiene que afrontar Y dar el máximo Porque es el máximo Orgullo llegar a la selección Entonces a raíz de eso Todos los jugadores Sienten la misma responsabilidad De dar el máximo Buscar el objetivo común Que a la selección Le vaya bien Hay una buena generación De jugadores No tengo duda Y Germán va Va a aportar su grano Eric, Samuel Y listo Gracias Profesor Buenos días Eric Mendoza Para Diario Récord Sabemos que la liga Vive un momento De baja Afluencia De poca Poca cantidad De gente Que va a los estadios Pero en Monterrey En la ciudad Parece que eso no afecta Tanto Rayados Como Tigres Están en la cima De esa estadística Parece que aquí No afecta eso Usted en lo que Lo que ha visto ¿Qué cree que tiene La ciudad como tal Que aquí no está afectando Eso Que la gente sigue Viniendo a los estadios A diferencia del resto Del país Y qué opinión Tiene también Para la afición Que jornada Jornada En todos los partidos Que han habido De aquí De local de Rayados Ha sido el partido Con más asistencia En toda la liga mexicana Bueno, bienvenido sea Que la gente de Rayados Siga asistiendo Al estadio Necesitamos de su apoyo Lo dije también En otra oportunidad Necesitamos de esa sinergia De los fans De los hinchas De la institución De los jugadores Del cuerpo técnico De que todos Seamos uno solo Para que las cosas Fluyan mejor Yo me debo Como entrenador A lograr Un buen funcionamiento Porque mi sueño Como entrenador Que tengo muchos Uno de esos Es que El estadio Se vea siempre lleno Que la gente Venga feliz A ver a su equipo Y que se vaya feliz Eso me va a reflejar a mí De que el equipo Lo está haciendo bien Entonces ojalá Que lo logremos De que de acá Hasta el final Y que incluso En la liguilla Lo podamos hacer bien Para que el hincha Desrayado Venga a disfrutar Venga a apoyar Y que se pueda ir Este estadio feliz Gracias Buenos días profe Por acá Samuel Flores De Teva Azteca A principios de semana Le preguntábamos A Héctor Moreno Sobre las rotaciones Que ha habido En las defensas En la zona defensiva Mi pregunta es Si considera Usted que ya encontró A esa línea ideal De defensores Laterales Centrales O si también Piensa que las lesiones Los llamados a selección Le ha impedido De encontrar A sus hombres ideales Y si sí Pues quién sería No A ver Hemos sufrido Contratiempos El primer partido Lo jugó Erika Aguirre Y después tuvo Una lesión Le ha costado volver Después Estefan Medina Después entramos En la triple jornada Héctor Le tocó De no jugar A pasar a jugar Esos tres partidos Y debido a su gran profesionalismo Y su forma de entrenar Los pudo sostener Estamos en la búsqueda Estamos en la búsqueda No hemos encontrado Todavía un equipo sólido No lo hemos sido Entonces estamos en esa búsqueda Si va a depender De cómo y dónde pararse En el campo de juego O de los nombres Lo va a decir el tiempo Pero yo como entrenador Me debo a esa búsqueda Hasta que lo Hasta que lo tengamos Entonces no No hay todavía Un once de memoria Y ni es mucho menos Una defensa de memoria Gracias